Mis queridos hermanos, queridos amigos, nos encontramos en este día martes 22 de junio de 2021, en la decimosegunda semana durante el tiempo, durante el año. El Evangelio de este día es de San Mateo, capítulo 7, versículo 6, y también del 12 al 14. Jesús dijo a sus discípulos, no den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, el Señor nos hace tres recomendaciones. La primera, no den a los perros lo que es sagrado, santo. Ni echen o no le den las perlas, le tiren las perlas a los cerdos. Contrastes en que los bienes son asociados a perlas y lo que es santo, y por otro lado los perros y los cerdos a lo que es impuro. San Juan Crisóstomo nos enseña que nuestros enemigos son iguales a nosotros en su naturaleza, pero no en su fe. A pesar de los beneficios terrenales que son concedidos, de igual manera a los dignos e indignos, no es así en lo que se refiere a las gracias espirituales. Privilegio de aquellos que son fieles a Dios. La correcta distribución de los bienes espirituales implica un celo, una preocupación grande por las cosas sagradas. La segunda es la llamada regla de oro, que compendiaba todo lo que la ley y los profetas recomendaron. Tal como ramas de un único árbol, el amor al prójimo presupone el amor a Dios y de él proviene. Hacer al prójimo lo que queremos que nos hagan implica la transparencia de acciones para con el otro, en el reconocimiento de su semejanza a Dios, de su dignidad. ¿Por qué razón deseamos el bien para nosotros mismos? Porque lo reconocemos como medio de identificación y unión con el Creador, siendo el bien único medio para la vida en plenitud. Es inconcebible su ausencia en nuestra relación con el prójimo. No hay lugar para el bien donde prevalezca la falsedad y predomine el mal. Y por último, la puerta estrecha. El Papa Benedicto XVI nos pregunta, ¿qué significa esta puerta estrecha? ¿Por qué muchos no pueden pasar por ella? ¿Es un pasaje reservado para algunos elegidos? No, el mensaje de Cristo no dice que todos, nos dice que todos podemos entrar en la vida. El pasaje es estrecho, pero abierto a todos. Estrecho porque es exigente, requiere compromiso, abnegación, mortificación del propio egoísmo. Roguemos al Señor que realizó la salvación universal con su muerte y resurrección, que nos reúna a todos en el banquete de la vida eterna. Queridos hermanos, que esta sea la gracia, que le pidamos al Señor Jesús, a su sagrado corazón en este mes, dedicado a Él, al Patriarca San José, patrono de la Iglesia Católica, al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, al Beato Carlos Acutis, patrono de nuestro canal, que realmente esta salvación que Cristo nos trajo nos reúna a todos en el banquete de la vida eterna. que así sea. está listo en nombre de muchas gracias. a todos en el banquete de la vida, sin desistめ que augmente